Un saludo para todos y un agradecimiento porque me dan la posibilidad de poder interactuar con ustedes desde un lugar que se desparrama de manera horizontal esta posibilidad de diálogo y de debate. La palabra más técnica sería diálogo porque el debate es la confrontación para ver quién impone una idea y el diálogo es tratar de intercambiar nociones, categorías que nos permitan hacer el análisis de lo que ocurre frente a cualquier objeto del conocimiento. Como jurista o como profesor de Derecho, necesariamente me refiero siempre o nos referimos los abogados a las cuestiones que tienen que ver con la realidad social. Hace muy pocos días la Corte Suprema ha dictado un fallo muy importante vinculado con el aumento de las tarifas. Por supuesto que el tema central es la magnitud de ese aumento y la cuestión de la desproporción en la medida de la decisión política. Y acá es donde me parece que hay que hacer un hincapié. No tanto en la cuestión de la magnitud del tarifazo, para llamarlo de alguna manera, sino de cómo la Corte nos deja una serie de instructorios que tienen que ver con lo que podemos denominar la democracia sustancial. Nosotros los argentinos tuvimos todo el siglo XIX preparando nuestra república, todo el siglo XX asentando el mecanismo formal de la democracia, con todos los interregnos de largo alcance en el tiempo y de profundidad en las heridas sociales que dejaron los golpes militares. Y hoy pareciera que ese procedimiento está bastante aceptado y encaminado. Nos hace falta profundizar la democracia. ¿Cómo se profundiza la democracia? A partir de la participación activa de la sociedad. El Estado y la administración pública no pueden ser centros de poder unilaterales y autoritarios. Los ciudadanos deben participar. ¿Qué nos ha dicho la Corte? Las audiencias deben ser observadas con rigor por parte de los que toman las decisiones públicas. Las administraciones públicas deben explicar por qué toman decisiones que afectan directa e inmediatamente, no a las personas, sino a la dignidad de las personas. Nosotros vamos a tener una democracia sustancial en la medida en que se garantice el ejercicio efectivo y eficiente de los derechos fundamentales. Dos conclusiones breves. El ordenamiento jurídico argentino está integrado con los tratados internacionales de derechos humanos. No solamente con lo que dicen los artículos de cada uno de los tratados, sino con la jurisprudencia de los tribunales internacionales que la Corte, a partir del caso Giroldi, ha dicho que son parte del ordenamiento jurídico, es decir, parte del derecho judicial, es decir, el derecho positivo, el derecho vigente. Pero por otra parte, nosotros sabemos que la democracia formal lo que hace es que tengamos la oportunidad de elegir a nuestros representantes. Pero hay una masa enorme de personas que deciden por nosotros, que son los que componen la denominada administración pública, que es el objeto del derecho administrativo, que no son elegidos por el pueblo directamente. ¿Cómo legitiman su accionar? ¿Cuál es la legitimación democrática de la administración pública? Se legitima a partir de las decisiones. Y estas decisiones tienen que ser decisiones que aseguran, garantizan y demuestran que todos los ciudadanos tenemos posibilidades de ejercer nuestros derechos fundamentales de manera eficiente y efectiva. Quiere decir que los podemos ejercer con el mayor grado de justicia y con la menor cantidad de sacrificio de parte de cada uno. Entonces, cuando nosotros nos ponemos frente a esta parcela del ordenamiento jurídico, que es el derecho administrativo, inmediatamente nos remitimos a la denominada administración pública. Tenemos que pensar que no es una unidad, sino que es una totalidad, compuesta de muchas organizaciones. En muchos casos vamos a ver que se contradicen. En muchos casos enfrentadas. Tienen el caso de la administración pública, provincia de Córdoba, caja de jubilaciones contra la administración pública de Estado Nacional, por un conflicto que todavía no tiene una solución definitiva. Entonces, el ordenamiento jurídico tiene que tratar de encontrar una armonía y un equilibrio. La técnica de la política, que es encontrar las decisiones para resolver los conflictos, tiene que estar imbuida de una idea de justicia. Y la idea de justicia es darle a cada uno lo suyo, que cada cual puede ejercer sus derechos debidamente. En una palabra, y para todos ustedes, no dejen de advertir el derecho administrativo como uno de los fenómenos culturales que nos exige el siglo XXI para poder entronizar a la persona en el corazón de la sociedad y de esta manera hacer que el poder, desde afuera, garantice la mayor libertad posible. Para todos ustedes, muchas gracias.